Te invito a bailar Si yo fuera negro, todo cambiaría Fuera nuestra raza, la que mandaría FM La Super, transmitiendo los mejores espectáculos Si yo fuera negro, todo cambiaría Fuera nuestra raza, la que mandaría Negro por el día, negro, negro por el sol Negro en la mañana, negro en el algodón, sí, sí Si yo fuera negro, los ángeles serían negros Si yo fuera negro, negro sería tu corazón Si yo fuera negro, ¿qué es lo que quiere el negro? ¿Qué es lo que quiere el negro? ¿Qué es lo que quiere el negro? El negro quiere fiesta, fiesta Hace que amanezca fiesta Si es la fiesta, fiesta que amanezca fiesta Dale que va ¡Eh! ¡Me gusta! ¡Gosa, gosa! ¡Haz acá mi amor! ¡Eh! ¡Bien! ¡Sí! Si yo fuera negro, todo cambiaría Fuera nuestra raza, la que mandaría Negro el presidente, el gobernador Negro el abogado La Super, transmitiendo los mejores espectáculos Si yo fuera negro, todo cambiaría Fuera nuestra raza, nuestra raza, la que mandaría Negro fuera el día, negro, negro por el sol Negro en la española, negro en la gotón, sí, sí Si yo fuera negro, los ángeles serían negro Si yo fuera negro, yo sería tu corazón Si yo fuera negro, ¿qué es lo que quiere el negro? ¿Qué es lo que quiere el negro? ¿Qué es lo que quiere el negro? El negro quiere fiesta, fiesta Hasta que amanezca fiesta Fiesta, fiesta, fiesta y alegría ¡Fiesta, fiesta! ¡Ajá! ¡Me gusta! Dale que va Si yo fuera negro, todo cambiaría Fuera nuestra raza, la que mandaría Si yo fuera negro, todo cambiaría Fuera nuestra raza, la que mandaría FM La Super, transmitiendo los mejores espectáculos A M attended Vamos wir bellos Bueno, y me gusta ¡Vamos, la Super! ¡Vamos, ven acá! Sígueme, sígueme, que sígueme, que sígueme companda, 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 companda